Puedes decirlo, porfa, dices. Escucha, escucha. Un saludo, Geray. Tengo todos los memes guardados y fácilmente encontrados. Cualquiera que me digan, lo puedo encontrar en un segundo y ponerlo. ¿Estás preparado? Genial, empezamos. Un saludo, Geray. Y sale el otro a la vez. Uno de Alex Domínguez. Ah, ya ves. ¿Qué pasa? Un saludo, Geray. Ah, ya ves. ¿Qué pasa? Que se vuelve loco. Crece esto, esto y esto. Un saludo, Geray. Ah, ya ves. Dios, se me está volviendo loco el ordenador. Recuerda que si quieres tener músculos grandes, hazlo suavecito. Ah, ya ves. ¿Qué pasa? Ah, ya ves. ¿Qué pasa? ¿Estás preparado? Genial, empezamos. Un saludo, Geray. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Recuerda que si quieres tener músculos grandes, hazlo suavecito. Y las alas. ¿Estás preparado? Genial, empezamos. Mi español a veces es un poquito torcido, pero muchas disculpas por eso. Y las alas. Ya saben cómo me divierto yo en mi casa cuando estoy aburrido. Me lo pasó pipa. Entonces, hoy vamos a ver Cass Calistenia, su nuevo video. Calistenia versus gym versus crossfit. ¿Quién es más fuerte? ¿Gimnasio, calistenia, street workout o crossfit? Bueno, ya podemos adelantar desde aquí que el de crossfit no, ¿no? Esperemos. Como gane el de crossfit, no sé qué puede pasar, ¿eh? Esperemos que no gane el de crossfit. ¿Qué tal a todos? Cass siempre se los lleva a su terreno, ¿eh? Como a él le gustan mucho los pulsos, ¿no? La lucha de brazos. Siempre le estira pulsos ahí todo el mundo. Y ahí vemos a los integrantes de este video que, por lo veo, están mamados. Mamados están. De hecho, están más grandes que Cass los dos, ¿no? Más o menos. Este hombre de la izquierda tiene una mirada un poco de asesino, ¿no? Espero que no sea el de crossfit. Soy Cass y el día de hoy, como pueden ver, tenemos un nuevo versus y para ello me acompaña Jovaldo, que es un maestro, un... Jovaldo, buen nombre, buen nombre, Jovaldo. Jack en el crossfit, ¿qué tal, Jovaldo? ¿Todo bien? Sí, hoy con todo vamos a darle. Te veo así, súper leo. El tío más serio que el carajo, hoy con todo vamos a darle. Y Cass, en plan, te veo activado, tal. Y Gautier, buen amigo de gimnasio. Yo lo he visto en versos pasados. A Jovaldo es la primera vez que lo tenemos aquí. Pero realmente yo te he visto entrenando y tú has ganado varias campeonazas de crossfit aquí en Perú. Es el crossfitero. Nada, este reto va a estar interesante. Vamos a hacer cosas muy locas realmente. Así que sí les interesamos. Vamos a hacer cosas muy locas. Dominada, fondo, muscle up. Guau, ustedes dos sí que son unos pillos. Loquísimo, loquísimo. Muy bien, entonces vamos con el primer ejercicio que es el press banca. Vamos a tirar un RM. Gautier para ellos nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer aquí. Bien, lo que básicamente vamos a hacer en el press es buscar un rengo de movimiento completo. Bien, eso me gusta. Nosotros bajemos la barra hasta la altura del pectoral y subamos. Ok. Y bueno, como dice Cass, buscar el máximo en peso. Así que vamos a darle. Ah, por cierto, debo decir que yo no voy a participar en este ejercicio. No porque sea débil. Bueno, sí, también eso. Pero en realidad estoy un poco lesionado de la muñeca, como algunos de ustedes saben. Entonces no puedo hacer este movimiento, pero voy a poner algunas tomas de los últimos versos que hemos hecho aquí. Pero igual no cuento. O sea, yo ya perdí en este versus. Voy a dejar que CrossFit y Jim se enfrenten y vemos quién puede hacer. 140 de press de banca levantó ahí. Buena marca. Muy buena marca, eh. Cass. Cass, en realidad, está potente, eh. Está potente. Eso hay que reconocer. Por eso no se la jala. De repente, consejo pícnico ahí, eh. Que Cass tiene la muñeca lesionada por el tema de que rompió el NoFap. Por lo que vean. 100 kilos. Dios, este hombre me da miedo, eh. El Jovaldo este me da miedo. Yo creo que como le ganen en algún reto, los mata a todos. 120 kilos ya, eh. Fácil. Vamos, Jovaldo. Yo participaría, pero me lesioné la rodilla. Ey, eso es una referencia a Yerai Street Workout, yo creo, eh. Es mi viejo truco. El de yo lo haría, pero estoy lesionado, eh. Vamos. Bien, parece que va a ganar el del gimnasio, ¿no? Que se le ve más sobrado de momento. Jovaldo ya está sufriendo, ya. 135 kilos. Vamos, súbelo. No, se quedó. A ver, a ver cómo reacciona. Es impasible, eh. Jovaldo es más bien impasible. Siempre tiene la misma cara. 140. Vamos, vamos, súbelo. ¡Bum! Le tengo miedo a buscar algo pesado. Uh, veo a Jovaldo muy animado, eh. Está como diciendo, ahora me toca a mí demostrar. Se ve que se le da mejor las paticas que el press de banca y tal. Así que tiene pinta que se viene. Yerai, llevo una dieta casi vegana. No consumo nada de animal entre los cuatro días a la semana y he bajado de peso. Mido lo mismo que tú y peso 81 kilos, pero quiero pesar 85. Me está costando mucho subir y quisiera algún consejo. ¡Ah, tu casa! A ver quién levanta más peso en una repetición. Bah, se ve, eh. Ah, Kass le va a dar a las patitas, eh. 100 kilos. Tiene buenas patas, eh, el del gimnasio. Se le ven ahí. Jovaldo, como tiene el pantalón ese, pues no se nota tanto, pero parece que también tiene buenas patas. 140. A dos repes. Vamos. A Jovaldo todavía le queda, eh. Todavía le queda juegue. 180. ¡Dios! Va subiendo. Y Kass ni lo ha intentado ya, ¿no? Kass ya se rindió. 180. ¡Vamos! Bien. Eh, que se le cae. Ayúdale acá. Hay que estar atento cuando eres spotter. 190. ¡Pum! Vamos. Vamos, no. Ganador Jovaldo. A ver si se pone contento. 200 kilos, vámonos. ¡Súbelo! ¡Qué buena! 1 a 1, anda. Tenía algo básico. Lo vamos de aquí, subimos y bajamos hasta 90 grados, un poquito más quizás, y extendemos. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es llegar al fallo. Eso quiere decir que vamos a hacer la máxima cantidad de repeticiones posibles. A ver, yo digo que Kass debería ser por lo menos 80 o así. 70. ¡Uh! Cuidado con la cero repesca que te estaba vigilando. Cuidadito. Ah, oiga, sí. ¿Ya, listo? Ya. Como 70, ¿no? 75, ¿no? Uy, si empieza así despacito le va a costar. Si quieres ir a máxima, normalmente tienes que hacerla más rapidita. Vale. Yo creo que en esta el claro ganador va a ser K, ¿no? A no ser que Jovaldo de repente nos sorprende. Pero si se le dio mal, por así decirlo, el press de banca, pues me imagino que los fondos no serán su especialidad tampoco. 45. Vamos. ¿Ya? Ah, se rindió antes de tiempo. Ahí entraban más. Ahí entraban más repesca. Ahora nos toca lo que ustedes quieren ver. Ustedes quieren ver lucha de brazos. Y yo también quiero ver a Ocifer contra Jovaldo aquí. Pero para eso van a tener que esperar. Porque este video debe llegar a 10.000 likes para que puedan ver. ¡Qué estratagema de K para conseguir likes! Jovaldo Mirandaf. Jovaldo Mirandaf. Es ruso. Jovaldo es ruso, se le nota. Ahora que me fijo se le nota. Jovaldo Mirandaf. ¿Qué estratagema más fea de K? Lo de que hay que darle like para ver la lucha de brazos. Pero bueno, igualmente le doy el me gustazo. Jovaldo Mirandaf. Jovaldo Mirandaf. Gracias por ver el video.